No pude jugar con él, güey Ay, güey, ya me chingaron Ah, no mames, qué putos, güey No, güey, no pude jugar porque el día que iba a jugar, güey Me salió la actualización, duró un verguero y ya tuve que llevar a mi mamá No fuimos a... me fui a rehabilitación, güey, ya no pude irme a la pelea Estoy solo contra todos, güey, todos hicieron quid, güey Y aún así, güey, me chingue a uno Ay, ya, güey, jugada de la partida yo, güey, yo solo, güey Voten por mí, no mames, voten por mí, yo solo, güey Ve esto, güey, solo yo, güey, yo solo contra ellos Son uno contra el seis, güey Épico, déme, épico, güey No mames, güey, me quedé, güey Nada, lo voy a grabar, güey Oro, 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 güey Oro, 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 güey, gané ¡Tomen esto! ¡Tomen putos, güey! Güey, los estoy madriando, güey, increíble, güey Como para grabarlos, güey Jugar la partida contra todos, güey Velos, güey Uno más Ah, ya Oro, 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 güey Güey, güey Oro, 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 güey